Sí, 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 no, únicamente José Ramón, volvemos al tema de las rotaciones, y yo insisto desde ayer que es un estilo que tiene el señor Osorio, que lo ha tenido, y que la federación sabía cuando lo contrató Guillermo Cantú, Odesio de María, o el que lo haya firmado, sabían que él utiliza ese sistema de juego. Ahora yo vuelvo a preguntar, y me baso en lo que decía Rafa Puente, ¿realmente él se inventó una selección el sábado en Santa Clara? Los futbolistas que están ahí son los mejores que tiene México en la selección, salvo el nombre de Rafael Márquez, que también le recuerdo en la mesa, tiene 37 años, Márquez, ya es tiempo de empezar a entender que Márquez no va a llegar a un quinto mundial, y tenemos, o el fútbol mexicano tiene que encontrar un substituto para Rafael Márquez, ahí estaban los jugadores principales de México, en esta mesa se ha dicho una y otra vez que es la mejor generación futbolística de la historia, bueno, ¿dónde estaba la mejor generación futbolística de la historia? Hay que tomar con un cronómetro, Jared nos puede ayudar, Hugo Sánchez también muy bien, ¿cuánto tiempo retenía el balón Chicharito Hernández? El peso corporal que tenía además Javier Hernández, porque es una realidad, lo que informó John Sutcliffe, no es ninguna mentira, llegó con un sobrepeso a la concentración mexicana, no le permitía a Chicharito competir como tenía que competir en la cancha, es una realidad, y hay que entender qué le pasó a la cabeza de Guardado, un capitán del PSV en Doven, encumbrado en Holanda, Guardado jugó en su nivel, Herrera, ¿cuántos balones perdió Herrera, nuestro gran futbolista que va a pasar ahora al Nápoles, se supone? Y así, uno tras otro, la Jun, ¿dónde estuvieron esos grandes futbolistas? Estoy de acuerdo que Osorio rota, pero puso a lo mejor que había, puso, insisto, a lo que en esta mesa se ha llamado la mejor generación en la historia del fútbol mexicano. Bueno, yo hoy veo que todo mundo ataca a Osorio, Hugo Sánchez le tira con todo a Osorio, que Osorio tiene que irse, que no sirve, y los futbolistas, y los futbolistas siempre los tratamos, los protegemos, los cuidamos, los futbolistas el sábado fueron unos sinvergüenzas, fueron eso, porque en el campo de fútbol no tuvieron ni coraje, ni técnica, ni fútbol, no tuvieron ni huevos para jugar como tienen que jugar cuando había un momento apremiante. Eso es lo que piensa el aficionado mexicano. Perdóname, José Ramón, pero eso fue lo que pasó para mí el sábado en Santa Clara. Y tienes razón. Tienes mucha razón. Yo te doy el 99% de razón, punto. Claro, no toda la culpa es del técnico. No, no, claro. Y los jugadores dentro de la cancha, y eso lo hemos dicho, o sea, a lo mejor David ahorita está escuchando otras cosas, pero en los programas anteriores hemos hablado que para mí más responsabilidad tienen los jugadores que el técnico, porque los jugadores son los principales actores de lo que está sucediendo en la cancha, los que pueden cambiar en ese momento cuando si la formación en la que el técnico mandó, y sabes qué, no nos está funcionando. Si no la cambiamos en cuanto a la forma que nos ubicamos, pues cámbial en cuanto a actitud, en cuanto a entrega, en cuanto a dejar el alma en cada balón. ¿Por qué? Porque el aficionado que está arriba es lo menos que espera de ti. Si ya te estás viendo superado, bueno, por lo menos que te peguen un balonazo en la cara, ¿no? Claro. Ahora, yo le preguntaría hoy a Rafa, ¿algunos jugadores europeos habrán llegado en su mejor forma física al partido, a los partidos? Ah, bueno, está el caso que... ¿Habrán llegado cansados? Bueno, está exponiendo el caso, que han recibido información directa, el caso de Jones, que llegó con cuatro kilos de... A mí me parece exageradísimo, o sea, cuatro kilos en un jugador, aparte se nota físicamente, ¿no? Y no se le notaba. Cuatro kilos de peso, sí te ves seguramente más cachetón, no te ves... Bueno, a lo mejor cuatro kilos es exagerado, pero sí un kilo y medio, algo así. Ahora, yo... O sea, fuera de forma, vamos, porque ellos venían de vacaciones. A mí me parece difícil, de acuerdo a cómo cerró su temporada en Alemania, pensar que llegó con ese sobrepeso, porque cuánto tiempo antes de este certamen estuvo concentrado el chichero ya con la selección trabajando. Ahora, te pregunto de los demás jugadores, Guardado llegó bien, Moreno llegó bien, los extranjeros llegaron bien. Bueno, a mí me parece que en general todos estuvieron por debajo del nivel. Ah, por debajo del nivel. Por debajo del nivel. Ahora, en este partido se acentuó de manera notable. Como ya se había visto en los partidos anteriores. Porque en partidos anteriores, los altibajos, bueno, a Jamaica se le ganó, de casualidad. Ese partido México, de acuerdo a situaciones de Goya, a funcionamiento en cuanto a estilos de México y de Jamaica, tenía que haberlo ganado Jamaica. Oye, el México-Venezuela por el estilo. Al no tener México grandes individualidades, tiene que ser la parte de conjunto tu principal fortaleza. Y eso está claro que no se tuvo. En el segundo tiempo hubo serios, gravísimos errores en zona de seguridad. Y hay que ver, hace un momento presentábamos cada uno de los goles que hizo Chile después del descanso. Y los goles parecen fáciles. Y los goles parecen fáciles, sí, pero son errores puntuales en la salida. Ahora estamos hablando de los jugadores. Hay que entonces revisar cuántos estuvieron también involucrados en la eliminatoria pasada. Y cuántos estuvieron eliminados en el partido contra Holanda en la Copa del Mundo. Y en la ocasión anterior, porque siempre se habla de hacer un análisis profundo, etc. Y terminamos viendo que muchas caras se repiten. Tal vez no tienen la calidad que uno piensa que tiene. Esto es lo mejor que tiene México. Bueno, Hugo, es lo mejor en cuanto a jugadores. Entonces, ¿cómo estaban los jugadores? Yo siento que todos los jugadores estaban bien y con la predisposición de jugar lo mejor posible. Y con la ilusión y con el deseo de poder ganar la Copa América. Todos venían con esa mentalidad. Y creo que los resultados se le estaban dando porque no se había perdido durante todos estos partidos. La confianza era suprema. Se habían maquillado algunos resultados. Y dado que México era uno de los favoritos para ganar la Copa América, junto con Argentina y con Chile. ¿Qué sucedió? Que hubo un cambio en cuanto al tema de no tener, lo que dice Jaret, un estilo definido. No se puede hacer rotaciones porque si hacen rotaciones no se puede conseguir un estilo. No hay armonía de jugadas ni en defensa ni en ataque. Y entonces se notó en qué partido. Pues en el más importante contra Chile. No se podía ni atacar, ni defender, ni tener juego de conjunto porque no existió. David Faites se le llamó sinvergüenzas a algunos futbolistas en el campo de juego. No, yo creo que el fútbol, los estrategas y los directores técnicos, los que hemos sido directores técnicos y estrategas, también va para David, porque dijo mi nombre, es de que es parecido como el ajedrez, parecido. Tú tienes tus armas en la mesa y tú vas utilizando tus armas. Si las colocas bien, vas a tener fuerza y vas a tener potencia y puedes atacar y puedes defenderte. Pero si esas piezas no las sabes utilizar y todos los soldados que los metes a la guerra, los metes, unos llevan misiles que Chile llevaba misiles y nosotros llevábamos pistolas, creo que fue muy mala la estrategia y la táctica. Eso, Hugo, es culpa de los jugadores. El ajedrez tiene millones de combinaciones, ¿eh? Millones de combinaciones. Vale, el estilo de México. No, el ajedrez. De acuerdo, Hugo. Osorio ha jugado con línea 5, ha jugado con línea 4, 4-4-2, 4-3-3. Los jugadores no saben a qué juegan. No saben. Oye, Hugo, perdóname, pero el coeficiente... No está definido, David. Correcto, pero el coeficiente intelectual de Karpov y de Karpov, Karpov no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual de nuestros técnicos del fútbol, con ni siquiera Guardiola, son auténticos genios. Una similitud significa que hay que utilizar las armas, no hacer un paralelismo. Es un ejemplo. Correcto, ahora, Hugo, ahora, cuando los futbolistas, Hugo, se reúnen en el campo de juego y están viendo que les pasan por encima, están viendo que el equipo chileno tiene una ventaja numérica que les hacen un 3 a 1 a veces, que encuentran huecos, que te están pasando por encima, que te están bailando. El futbolista no puede... no tiene la capacidad, pregunto yo, el liderazgo. No tiene la experiencia para decir, a ver, señores, nos están pasando por encima. Vamos a cambiar esto, vamos a jugar de otra manera, hagamos un plan de emergencia. Eso viene desde la banca, David. Hugo, ¿cuántas veces los jugadores de fútbol cambian? ¿Cuántas veces nos presionaron arriba, nos quitaron el balón y nos metieron 3 o 4 goles por presionarnos arriba y seguíamos tercamente queriendo salir de atrás? Salta la línea de presión, salta la línea de presión y sales y vas por la segunda jugada. No vino ningún tipo de indicaciones desde la banca para hacer eso. Pero David dice que algún jugador tomara la iniciativa. ¿Y por qué no bajó guardado? ¿Y por qué no dijo el ayuno? Señores, vamos a jugar así, hagamos un cambio. ¿Por qué no lo hizo? Fue Rafa Márquez. Hay que agarrar la batuta, pero líder supremo. No, tiene 37 años, Hugo. Tú lo viste los gestos y los movimientos de cara y las indicaciones que hacía Osorius de la banca. Por favor, eso se transmite, macho. Ahora, el jugador, ya en ese nivel, estamos hablando de seleccionados con un recorrido ya largo. El jugador se tiene que dar cuenta, el jugador dentro de la cancha se tiene que dar cuenta de que no puede salir jugando. Cuando la pelota se la retrasan al portero en lugar y tocar corta, tiene que reventar la pelota para que el equipo adelante. Pero ahí muchas veces la decisión la toman los jugadores dentro del terreno de juego. No se ha trabajado eso. No se ha trabajado. No, estoy de acuerdo. A lo mejor no se ha trabajado. Estoy seguro que la selección tiene líderes, pero ¿qué tipo de líderes? O sea, sabemos el estilo de Rafa y como lo dice David, ok, va a 37 años, ya va para afuera, ok. Pero los que quedan, hay líderes. ¿Pero de qué tipo de líderes? Yo creo que hoy tienen que replantearse. ¿Y para qué tipo de platidos? Lo comentamos anteriormente en el previo, decirle, estos líderes que tiene hoy la selección, el técnico que tiene que juntarles y decir, a ver, ustedes son mis líderes, ocupo esto de ustedes. Entonces, cuando una situación esté pasando así, no necesariamente quiero que sean los líderes para las redes sociales y que manden videos y que pidan disculpas. ¿Y para qué tipo de partidos? Los líderes aparecen en este tipo de momentos en los cuales tienes que levantar la voz, tienes que mentar la madre a alguien, tienes que gritarle a alguien y te la tienes que partir para que puedan dar cuenta lo que tiene que hacer. Desde Blanquillo tiene que haber gestos de enfado, de carácter, de determinación, de esa mentada de madre. Tienes que ser del entrenador a todos los jugadores. Entonces, no, tampoco hay que ser como borreguitos que hacer lo que el técnico no diga. Hay que tener iniciativa propia. Y tienes que tomar en cuenta bajo qué circunstancias y contra qué rivales se hacen. De repente es muy fácil decir, yo no comparto tanto el punto de que México era candidato a ganar el título. México es inferior, pero sin duda, a Argentina y a Chile. En pareja, más o menos con Uruguay, y creo que completo Uruguay es mejor que México. Es la verdad. Ahora, esto, lo que pasa es que fue lamentable el partido con Chile. Y si este partido se repite en cualquier escenario 10, 20 veces, no se vuelve a presentar un resultado como este. Bueno, a ver, Rafa, Rafa. Estoy de acuerdo, le hace falta trabajo. Perdón, perdón, perdón. Si no haces de la fuerza colectiva tu principal punto de partida, entonces estás listo. Y si pierdes oportunidades para ir sumando enteros en esa obtención de un estilo, en esa manera colectiva de jugar, pues dejas mucho que desear. Yo sí me quedo muy decepcionado de no haber encontrado esos dones de liderazgo de algunos jugadores en particular. Porque creo que los tienen y los he visto en otras ocasiones aplicarlo, como Andrés Guardado, como Miguel Ayun, como el propio Héctor Moreno. Son jugadores que han jugado Champions, que han jugado Mundiales, que han jugado en equipos importantes en México y en otros pasajes. No crees, agregando nada más, metiéndome en el terreno técnico, que para alguien como Osorio, que no engañó a nadie desde el primer día que llegó, habló de rotación. Nada más que hay que checar que nunca ha dirigido selección. Es muy diferente trabajar en el día a día con un equipo que les da su margen a los jugadores de tiempo, espacio, para que capten perfectamente lo que quieres. Aquí tendría que haber un asesor cerca de Osorio para decirle, el trabajo de selección no puede ser con la rotación de jugadores que se tienen en equipo. Pero los asesores que están con él, no le dijeron por el pintorrín que tiene ahí, ni le dijeron nada por el teléfono. Oye, reacciona, haz algo. Un asistente le dijo nada. ¿A quién tiene? Un asistente le dijo nada. Altísima, han hecho cada cosa. Vamos con David. No, 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 pero a ver, a ver José Ramón, no, 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 hablan de asesores. ¿Quién es el asesor? Él tiene un auxiliar de campo colombiano y tiene a Santiago Baños, que según tengo entendido, Baños quiere ser entrador de fútbol. Él todavía pertenece a lo que fue el grupo de Miguel Herrera, Santiago Baños. Yo no sé si Baños sea la persona correcta para estar ahí, para aconsejar a Osorio. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que diez días antes de este partido, México jugó con la misma selección chilena? Y le ganó. Y Chile en San Diego, en un partido amistoso, Chile le pasó por encima el primer tiempo a México. Y en el segundo tiempo México logró con un gran centro de la Jun, si no me equivoco, un remate de cabeza a Chicharito. El empate y ganó el partido, después metió a Guardado en medio campo y ganó el partido. Ahora, yo pregunto una cosa, la mentalidad del jugador mexicano. Cuando un jugador mexicano juega un amistoso, a cuando un jugador mexicano actúa en un partido de consecuencias como la del sábado. Para mí el partido del sábado fue como un partido de esos famosos del Mundial, donde estás cerca del quinto partido y no puedes dar ese paso. A mí me parece que el tema del partido del sábado, más que por lo técnico, más que por lo físico, porque entiendo muy bien dónde juegan los jugadores chilenos, entiendo perfectamente bien, los mexicanos pueden competir, fue un tema mental. Para mí el futbolista mexicano es débil mentalmente, salvo raras excepciones, ahí tenemos algunas en la mesa, el caso de Hugo, el caso de Borghetti, el futbolista mexicano es mental débil, es débil en lo mental. Y lo vimos el sábado en un partido que era importante ganar para demostrar que el fútbol mexicano puede acercarse a las grandes potencias del mundo. Bueno, David, gracias. Gracias. Ya te puedes dormir. Tienes cerca tu recámara. Yo sé que estás cerca de tu recámara. Adiós. Gracias, José Ramón. Bye, David. Vamos a pausa.